Mira, si te gusta el chisme, tengo un par de cosas que contarte. El de la movie, Ugas Visual, querido y respetado por muchos y odiado por otros. A mí no me estén preguntando que qué pasó con aquel, qué pasó con Raquel, que por qué no hago videos, sé con tal, qué tal. Marico, lo que pasa es que estoy cansado de ayudar a las personas. O bueno, no cansado porque eso está en uno, sino que no todos tienen el mismo corazón y no todos saben agradecer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dejas de regalar tu trabajo, tú eres el malo, tú te creciste, se te tuvieron los humos, ya no te tratan como antes, ya no te tienen el mismo cariño. ¿Por qué? Por simplemente dejar de regalar tu trabajo. Y antes que vengan la cuerda de muchadores, porque no es envidia, yo más que nadie estoy orgulloso de mi trabajo y lo que han crecido. Aquí quien se ofende, hermano, es porque sencillamente sabe que lo está haciendo mal. Tengo panas que son panas míos y normal porque son DJs. No se tienen por qué sentir ofendidos, porque ellos saben que no están haciendo nada malo. Pero aquí quien se ofende es porque sabe que sí, sabe que sí lo está haciendo o lo hizo en su momento. Entonces me dirán mucho, Uga, ¿por qué no hiciste un contrato? Hermano, en esos aspectos, cuando se está comenzando, la palabra vale más que un documento, ¿sí me entiendes? Entonces, en pocas palabras, lo que le quiero decir es que hoy en día hay mucha hipocresía, ¿sí me entiendes? Muchos te prometen cosas que al final no van a cumplir, ¿sí me entiendes? Entonces, por darte un ejemplo, ponte que tú le cobras 100 dólares, ¿verdad? Y, ok, tú dices, bueno, cuando el carajo crezca, ese me va a llamar y me va a pagar mil. Mentira. Siguen pagándole 100, pero a otro huevón. ¿Me entiendes? Ya no te buscan a ti, ¿por qué? Porque simplemente ya le vas a cobrar lo que se merece. Y eso es lo que le quiero comunicar a todos mis seguidores, a todas esas personas que están comenzando en el medio, que yo sé que me siguen. Muchos que quizás me ven como un ejemplo a seguir. Y yo sé que es así. Y por eso es que le hablo de esta manera. Porque más nadie, hermano, no lo va a hacer. Muchos se callan. Simplemente por miedo, porque hace sin trabajo, no lo hace. Pero yo sí, el de la mundo.